Hey que roe gente como estan, espero que esten muy bien y hoy les traigo un truco que me encontre, un truco que me dijeron Es un truco muy sencillo pero tal vez les guste, tal vez algunos ya lo conozcan y otros no Pero los que no los conocen pues ya lo van a saber, el truco es muy sencillo, el truco es este miren gente En este juego puedes rodar nomas aplastando un boton del teclado, una tecla del teclado Puedes hacer esto y pues el truco es muy sencillo, ahorita se los voy a decir Hey no olvides activar las notificaciones para que estes al pendiente de todo lo que pasa en el canal Bueno gente lo primero que tienen que hacer es tener equipado un arma porque si no tienen equipado el arma pues no lo van a poder hacer Tiene que hacer, a fuerzas tienen que tener equipado un arma, yo por ejemplo traigo equipado una escopeta y lo puedo hacer Bueno el truco consiste en presionar una tecla que se llama control que yo se las voy a dejar aquí en la pantalla para que sepan cual es Y esa tecla esta ubicada en la parte izquierda del teclado en la parte izquierda inferior Ahorita yo se las voy a mostrar, es una de las teclas que esta en la esquina y pues es una tecla muy fácil de ubicar Así que no van a tener complicaciones y les voy a mostrar para que sirve esta tecla Si ustedes agarran a balazos pueden dar vueltas y brincar gente Así que les puede servir mucho, les puede servir mucho gente este truco Y básicamente ese es el truco gente pero para poder que funcione ustedes tienen que moverse para un lado y presionar esa tecla Miren por ejemplo yo me muevo para la derecha y le aplasto la tecla y ahí se avienta la vuelta Si me muevo para el otro lado también lo hace Si ustedes lo caminan para enfrente y le aplastan la tecla no va a funcionar ni tampoco para atrás Solamente funciona para los lados Y pues ese es el truco que les quería mostrar gente Si no lo conocías por favor te invito a que te suscribas o le des like a este video Para que todos conozcan este truco porque me he dado cuenta que en este juego Muchos no saben como hacerlo o no conocen este truco Si no todos anduvieran rodando Y pues ese es el truco gente Espero les haya gustado mucho el video Este es un video muy corto Y les quiero pedir que por favor denle like a este video Compartan, suscríbanse Y esto sería todo gente Cuídense mucho y adiós